La gente está a la expectativa esperando a nuestro próximo invitado porque saben que es un hombre de armas tomar y que siempre está listo para decir las cosas que él cree que tiene que decir y que siempre las dice como él las entiende. Y a la gente, a mucha gente le gusta eso. Por eso hoy recibimos con mucho entusiasmo al general retirado piloto del Ejército Nacional de la República Dominicana, el ex abogado, escritor, historiador y jornalista internacional muy ducho, muy agudo. Se trata de Rafael, bienvenido, Percival Peña. Buenos días, general. Bienvenido. Buenos días, buenos días, buenos días y gracias por la invitación. Nunca había venido a este programa. Lo habíamos hecho por virtual de allá de Santo Domingo, pero para mí es un honor. Y también llegarle a la diáspora tan sufrida. Cuánto, cuánto gobiernos han pasado y no han tenido la consideración que debe merecer la diáspora que sostiene a ese país. Sin ustedes, esos 11 mil millones de dólares y quizás llegue hasta 13 mil, sin contar la medicina, los tanques, la comida, el país de nosotros colapsa. No lo creen eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso es una pregunta, por ejemplo, ¿a qué nosotros tuvimos? Oscar Pérez, general Pérez, si vamos a hacer tenerlo acá, me perdone. Lo que pasa es que lo he visto tanto y lo he oído tanto, que yo tengo tantas veces. Pero eso suena como Oscar Pérez, si eres todo lo de los Joe Doyer. Esa es la otra Oscar Pérez. No me repetezco el pelotero. Sí. Y esa siempre ha sido la pregunta que nosotros nos hemos hecho. La integración de la comunidad dominicana, el desarrollo de la República Dominicana y la creación de un marco de seguridad para esa comunidad es algo que se cae de la mata. No, pero lo grande de esto, Oscar Rossi, dominicano es dominicano de la diáspora. Que ningún gobierno le presta atención a la diáspora. Solamente la utilizan como preservativo para buscar dinero y buscar voto. Son esenciales solamente para que los voten por ellos, por eso vienen aquí. Pero no hay una dirección exacta. Debería haber, debería haber, debería haber un ministerio de la diáspora allá. ¿Por qué digo esto, dominicano? Un ministerio con un individuo a la cabeza. Que vele por eso. Porque no hay ningún ministerio allá, de todos los ministerios que nosotros tenemos, que le produce tanto dinero al gobierno para sostener la estabilidad económica y social y política del país. El único es la diáspora. Lo estoy diciendo esto porque yo hice un estudio de un ministerio de la diáspora. Pero uno de los candidatos a la República Dominicana de cara a las elecciones del 2024, tiene eso como propuesta, la creación de un ministerio de la diáspora dominicana. Se me robó, parece que oyó lo que yo estaba hablando. Me robó, pero está bien, cualquiera, no importa. Pero en el gobierno de Hipólito Mejía, se pasó inclusive aquello de la Secretaría de Ultramar. Y eso no llegó a ningún sitio. Luego ahora tenemos, ¿cómo que se llama en el departamento? El INDES. El INDES, que el Instituto de Dominicales y Dominicales de Interés, pero tampoco han hecho nada. O sea, se han intentado crear mecanismos, supuestamente para huir a la diáspora y tener el intercambio. Pero nunca se le ha dado la seriedad porque, como usted dice, la dirección. Y eso sigue siendo mi pregunta. Si es tan obvio la necesidad de la integración de la comunidad dominicana en el exterior, al desarrollo del país, y el mantenimiento de su sostenimiento, ¿por qué no se hace nada? Yo te puedo decir que los culpables son ustedes. Ok. No, 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 perdonen. No, 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 ahí coincidimos. ¿Tú sabes por qué? Porque no nos organizamos. Lo primero que, miren lo que está pasando en África. O miren lo que está pasando en África. La convulsión que hay en África. Un continente millonario, rico, poderoso, con todo, colbatos, oro, diamantes, petróleo, todo. Subyugado, quizás del 1600, oigan bien, hasta el 2023 que nosotros estamos. Hoy comienza a sacudirse. Leopoldo, que era un rey belga, que era, decía él que eso era dueño, y expolió, sacó el caucho, el oro, todo de allí, del Congo. Mutiló a niños, los brazos, le cortó. Y tuvo que llegar al 2023. Recientemente, el último golpe de Estado del Congo, la República Democrática del Congo, porque son dos. Fue el Congo, hace dos días, tres días. ¿Hubo otro después de cabo? Sí, 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 otro. Otro más. Eso viene, es un, una acción del tablero, comienza a empañarse. Pero, lógicamente, el Congo tiene diamantes. Vamos a comenzar por ahí. Colbato, uranio, todos los minerales. Y este pueblo, y todo, casi la mayoría de los pueblos, lo que una persona normal, de su negrito, como dicen ellos, gana dos dólares diarios. Se sostiene con eso. Desde el 1600 está ahora en eso. Y ahora, ¿qué viene a sacudirse? Porque comenzaron a organizarse. Si no nos organizamos, y ustedes, como tienen referente, y hablan todos los días, deben combinar ustedes, invitar, convidar, a todos los dirigentes de la diáspora, sociales, deportivos, a hacer unos reunidos, mire, esto es lo que vamos a plantear, vamos arriba, y hacer eso, con fuerza. Porque ustedes son la entidad que más dinero le aporta al Estado. Si eso se retrae, el Estado Dominicano, no el gobierno, colapsa. Lo que yo estoy planteando es duro, pero es la verdad, no es mentira, porque yo tengo varios años visitando aquí, y veo, hice un análisis foda, a mí me gusta hacer análisis foda, de qué puede hacer la diáspora para sacudirse, y que se le tome en cuenta. ¿Cómo es posible que todavía que varios gobiernos que yo he visto, que le van a quitar los 10 dólares que ustedes pagan para entrar, para salir, y no se hace, y se bla, 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 óyame, por favor, y entonces siguen pagándole ustedes, no, bueno, yo lo voy a pagar, yo me voy en la cheta de, te ida y siempre para allá. Pero, general, eso que usted está diciendo, de la unidad, de la necesidad de que se comparte la comunidad dominicana en el exterior, nosotros hemos sentado acá, ahí donde usted está sentado, a varios dirigentes políticos y dirigentes sociales de la comunidad dominicana, y todos coinciden en que es necesario una unidad de la diáspora dominicana, pero a la hora que salen, solo se quedan palabras, nadie toma la primera acción. No, hay algo más todavía, más grave. Más grave. El protagonismo. Yo conozco todo eso. El ego personal. El ego. Entonces hay gente que se quieren subir en la ola, pero se debe elegir a personas puras, sencillas, humildes, quizás no políticas, hoy que repito, si metes la política ahí, se cae todo. Y entonces, se le hace un planteamiento. Y cuando venga un dinatario aquí, hace una actividad de que, para recalar fotos, porque, voto, porque ahora, en la elección, ustedes lo verán para acá. Aquí, entonces, ahora que ustedes tienen que organizarse, por eso se organiza en 15 días. ¿Cuál es? Porque eso siempre ha sido, siempre ha hablado de que tenemos que organizar, 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 Pero, esos pasos organizativos, ¿cuáles serían? O sea, una mesa redonda entre el liderazgo, entre el liderazgo, eh, dominicano. Yo, yo, yo siempre me enseñaron los gringos, cuando yo estudié aviación, step by step, de de abajo, al pasito, y creándola, y organizándola, y dirigencia, y entonces, imbuir a tu pueblo, a todo el pueblo dominicano, de la diáspora. Si eso no se hace, va a pasar lo mismo. Ustedes van a ser utilizados, como un preservativo, para campaña electoral, solamente, punto, y se acabó. Ahora lo estamos mirando, porque estamos en un año preelectoral, ya el 24 está ahí, y, toda la clase dirigencial, de los diferentes partidos políticos, están viniendo aquí a Nueva York, están viniendo, como usted dice, a buscar votos, a buscar recursos, porque saben que, hay una gran cantidad, de dominicanos aquí, que pueden, decidir las elecciones del 24. No, es que las van a decidir, es diferente, sí, perdone, esto está muy apretado, para las elecciones, de ahora del 24, demasiado apretado, muy engaño, y mentira, y encuesta, que yo tengo 53 mil, el 53%, falsedad total, falsedad total, inclusive, la última encuesta de Galo, ustedes se acuerdan, la última encuesta, de Rafaelito Acevedo, me gusta hablar con un hombre, que salió a mentir, tumbó que, que es verdad, ah, es verdad, esa es la más pura, decía él, en esa encuesta, que el problema haitiano, no era, que no era, que no era importante, que no era importante, que no lo sacaron, desde los cuatro pilares, que había, que había, corrupción, salud, educación, bueno, y lo haitiano, que no, y lo único, que salió al frente, de Rafaelito, humildemente, una voz, que exclama en el desierto, que le dije, que no, que el tema haitiano, era número uno, y ahora, ahora, con todo lo que está pasando, con los haitianos, es número uno, no lo quisieron, pero Dios, está allá arriba, pan, puso el caso, particular, número uno, el tema haitiano, va a ser, número uno, usted cree que, el presidente, las autoridades dominicanas, están procediendo, de la manera correcta, en este caso, ahora, de la construcción, del canal, están haciendo, las cosas correctamente, no, mira, yo, no quiero empañar, y, politizar eso, pero yo creo, que el gobierno, de Luis Abinader, manejó, inicialmente, desde que asumió, el poder, y le esperó demasiado, para hacer, lo que él, debió hacer, de la demostración, de fuerza, nosotros, teníamos que, antes de, antes de, de Abinader, Danilo, a su inicio de gobierno, en el primer periodo, nosotros, teníamos, que demostrar, que lo que era, porque, porque nosotros, tenemos, los pantalones, hasta la, hasta los tobillos, con los haitianos, le hemos dado, demasiado, hemos hecho, demasiado, por ello, demasiado, en demasía, entonces, cuando usted ve, de que un guardia, con un fusil, M16, y un hombre, exacerbado, violento, con un, colín, con un machete, detrás, de ese, de ese, de ese, de ese militar, y el militar, para atrás, y huyendo alrededor, de un carro, la cosa, hay que, hay que ponerla, hay que ponerla, en su puesto, eso, lógicamente, yo lo sé, porque conozco, había una orden, o hay una orden, cuidado, con la, con la, tiano, no le ponga la mano, pero ven acá, y tú sacas un arma, un colín, y yo soy la autoridad, porque la violencia, el monopolio, de la violencia, le pertenece, el estado, pero lo perdió, lo ha perdido, con el tiano, vete al hoyo, de fruta, a fruta, para que tú veas eso, allá, en puta cana, no pueden entrar, inmigración, pero ven acá, vete a la ciudad, esta Juan Bocho, lo que pasó ahí, entonces son así, yo no puedo venir, aquí a Estados Unidos, con nosotros, y venir, y desafiar a la autoridad, porque aquí hay instituciones, pero don, cuidado, se le dice al comandante, cuidado si disparan, tengan cuidado, entonces llevamos, a un extremo, que la autoridad, haitiana, los líderes haitianos, los haitianos, de clase baja, se dieron cuenta, que nosotros, estábamos en, en, en defección, para no, pero ven acá, por Dios, pero entonces, a orden, de donde, o sea, de donde mana, de de arriba, de de, por tu, cuáles son los intereses, de los intereses, los intereses, muchos, pero quienes son los, quienes son los, los amos, de los presidentes, de nuestro país, los empresarios, quienes eligen, a los presidentes, los empresarios, ponen una terna, tres individuos, ahora mismo hay tres, esos tres, pero aquí, hay más gente, y ellos, acomodan eso, y preparan, tienen uno ahí, que no, que no es para ahora, 24, es para 28, aquí en Jadaví Collado, y ese es, los empresarios, que son los amos, de los presidentes, que elijan, los presidentes nuestros, entonces, nosotros tenemos, que aceptar eso, porque ellos son, entonces, que va a parar, esto del canal, porque los empresarios, mira, los empresarios, pregúntale a Fernando Capellán, pregúntale a Manuel Estrella, quienes, quienes son los sares, en Haití, de producto, quienes venden, cemento, las varillas, quienes vendieron, a esos haitianos, los haitianos, no tienen cementeras, ¿de dónde salen los cementos? ¿de dónde salen? ¿de la República Dominicana? ¿la Patana, para allá? ¿eso se hizo así? pero dígame, que no, dominicanos, por favor. El, el caso haitiano, o sea, nosotros hemos visto, en este gobierno, una, o sea, en este gobierno, se ha destapado, la alianza, entre el empresariado, la oligarquía haitiana, y la oligarquía dominicana. No, eso existía hace mucho. Exacto, se ha destapado. sí. Pero ahora, ahora, se ha descubierto, y la gente, ha despertado. Entonces, eh, hasta qué punto, la situación, y las dos, se han dedicado, durante siglos, a explotar, esos dos pueblos, en forma, inmisericordiosa. Saqueo. Saqueo total, la República Dominicana, uno de los que más crece, en Latinoamérica, tiene el tercer nivel, de sueldos más bajos, en toda Latinoamérica. Es una cosa increíble. El 72% de los jóvenes, se quieren ir del país. Y la, está llegando, ese, eh, esa situación, de explotación, inmisericordiosa, de esos dos pueblos, a una, eh, a una situación, incontrolable. Se le está yendo, de las manos, la situación de seguridad, a esa, a esa, esa oligarquía. Hace años se fue. Porque nosotros, nosotros deberíamos estar, oigan bien, porque ustedes ven, nosotros deberíamos estar, atendiendo a nuestro país, de lo, de lo que está pasando. Y estamos con, con haitianos. Ay, qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque una estrategia, crear esta estrategia, de virtuales, los problemas, por ejemplo, el dengue, la educación. Nadie habla de eso, ahora haitiano, haitiano, haitiano. Oigan bien, porque esto es una estrategia, de manipulación. En 1920, se creó un instituto, que se llama, el instituto, Tavikstok, que era para manipular, a las masas. Y nos ha manipulado. Pero no es como tú dices. Mira, la grave situación que hay allá, y voy con los haitianos. Antes, le pagaban, menos a los haitianos, para que trabajaran. Y, por eso, traímos haitianos. No, no. La mano de obra. ¿Quién trae a los haitianos? Los haitianos, los traen los empresarios, de nuestro país, para que construyan todos esos edificios en la costa de Punta Cana, y todo. El haitiano trabaja bien, no se puede negar a eso. Pero el dominicano no quería trabajar porque era demasiado poco. Hoy el dominicano no quiere trabajar. Le están pagando, repito lo que voy a decir, le están pagando el doble a los haitianos, le están pagando más que a los dominicanos. Porque los haitianos saben trabajar con mezcla. Pero díganme que no es así. Por favor, díganme que no es así. El doble le están pagando a los haitianos. Pero había una concepción de que la gente decía, bueno, los haitianos están aquí, están trabajando en la mano de obra haitiana porque se paga menos que a los dominicanos. Eso hace mucho, eso hace 15 años. Pero es un proceso que ha pasado en varios países, con los turcos en Alemania, con los mexicanos en los Estados Unidos, que cuando tú traes un grupo porque le puedes pagar menos eventualmente, ellos son los que se especializan en esa área. Y si tú quieres un pisero en República Dominicana es haitiano. Porque lo que están haciendo los pisos en República Dominicana casi por 20 años han sido los haitianos. Y la experiencia pasa de uno a otro. O sea, yo mejor busco un haitiano que sabe trabajar, trabaja bien, tiene su propio equipo con dominicanos que hay que enseñarles a hacer una cosa porque durante años a él no se le paga o no se le permite trabajar. Y eso tiene unas consecuencias. y la consecuencia es ahora de que el haitiano comienza a adquirir derechos reales en la República Dominicana. Lógicos. Derechos reales. Y nosotros, entonces, esa contradicción entre una política anti-haitiana y una necesidad pro-haitiana. ¿Cómo nosotros podemos, nosotros vamos a manejar esa diferencia? Que por un lado, el dominicano no es que anda buscando un pasaporte para ese por Guatemala o para los Estados Unidos y el haitiano está reemplazando la mano de obra dominicana pero no es ciudadano ni siquiera integrado a la República Dominicana. No, lo que nosotros hemos perdido el control. Ya no, ya, ya el daño es demasiado fuerte. Es imposible ya recuperar el país. No hay forma. Inclusive, yo bebé y yo, un haitiano que tenemos que mencionar. El zoro del Caribe. El zoro del Caribe. Está encartado por el gobierno de Estados Unidos en una lista de 40 también en en Canadá. ¿Y qué hizo el presidente? Es la figura efémena, la saca del expediente y le impide porque la presione le impide de entrada a 39, por eso se lo saca. Ese tiene asesor financiero en el gobierno de Luis Abinader, del presidente, una silla y tiene otro que se llama Pablo, ese es Pablo Pote, y tiene otro y tiene tres y una muchacha en combustible. Es el dueño de 850 gasolineras Texaco en el país. Tiene casa en Butacana, vive en Butacana y yo le pregunto a usted ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde nos vamos a bajar los pantalones? hasta los tobillos y el presidente no hace nada y el presidente le dice y dice el otro día en una reunión en Corripio muy, como él se pone, empabonado y el engaño y la mentira, la falsedad, discurso falso y viene, dice él que él va a sacar a todos los extranjeros delincuentes del país y ese ¿qué pasó? ¿se te olvidó? Y ese Gilles Bebillo es un santico es un santico señor presidente le pregunto yo entonces yo me río porque es una patochada a insultar la inteligencia de uno que uno que ha estudiado tanto y que lee diario tanto entonces pero nadie dice nada toda la prensa del país nuestro doblegada comprada oye mil ochocientos cincuenta millones de pesos para eso cincuenta para ti cien millones para ti trescientos mil yo me quedo a suerte y digo pero ¿y qué es esto? pero ¿y qué es esto? pero dígame que no que me diga Merito Figueroa pues yo hablo con nombre que si eso es verdad cuando eso se hacía en un gobierno por ejemplo vamos a hacer un ejercicio de Joaquín Balaguer cuando en el gobierno de Joaquín Balaguer y no soy reformista para que no me confundan yo con Matías Balaguer cuando ese señor permitía Balaguer que los empresarios se incluyeran y manipularan la política exterior del país le ponían una mano en el pecho no eso lo manejo yo directamente el problema haitiano lo manejo yo pero ellos son los jefes o no tuvieron en el terremoto quienes saquearon Haití o ustedes quieren que los haitianos pensando no piensen se robaron todo el dinero los dominicanos los dominicanos óyeme todos los cuartos que dio Venezuela para ese terremoto con la esposa de Maduro se los robaron y están ahí encantados con un expediente en Haití pero nada como no he estado ahora mismo y como ese país para controlar el problema haitiano dominicanos y dominicanas le voy a decir lo siguiente se necesita repito 10 años de intervención para volver a Haití eso militar repito no de que vamos a entrar y ya y nos salimos no porque hoy en día ya hay una cultura de la banda en Haití y entonces dicen que nosotros vamos a convertir a Haití porque yo conozco la guardia nosotros somos más poderosos tenemos armas si es verdad pero ellos están anegados que quieren pelear con los dominicanos están mira obcecados lo que debemos enfrentarnos y hay una cosa como hay armas y todo yo voy a decir lo siguiente ese país tiene experiencia oh ¿y cuál experiencia? pero si me dijo el otro día un amigo mío ¿qué experiencia de guerra? oh ellos derrotaron a Napoleón por una parte él es la potencia más grande de Europa agarraron a los franceses cuando entraron allá y los sacaron a patadas y la cabeza de los blancos la cortaban la ponían en pica no fue así y no eran ejércitos el ejército de Napoleón era un ejército con experiencia 49 mil soldados franceses entraron allá en 26 galeones por Samaná pero díganme que no que no es así y Ferran tuvo que mandarse a huir y cogió para la parte este y allá entonces sodomizó a los dominicanos todavía no estaba la identidad nuestra pero ya estaba sentada y ahí comienza Juan Sánchez Ramírez sin ejército y derrota al ejército francés para que ustedes sepan esa es la historia y no era ejército entonces nosotros tenemos que me digan a mí que no mire esa turba donde yo vi eso el canal ese que hicieron que nada más no estamos hablando del canal del problema legal que yo no busquemos la solución presidente no tiene solución él y nunca ha presentado ninguna no ha presentado ninguna dominicanos oigan oigan el presidente esta es la solución no es que cierren la frontera nunca se había cerrado la frontera en nuestro país repito nunca yo tengo desde la edad que tengo nunca de la muerte de Trujillo hasta ahora y antes de la muerte de Trujillo y antes del 1844 no se había cerrado la frontera dígame si tú la conoces no en el gobierno del cambio cerramos la frontera entonces el presidente no hizo un análisis foda la fortaleza la debilidad de la amenaza las oportunidades no lo hicieron no saben manejo de crisis este gobierno incapaz no tiene cómo manejar esa crisis entonces lo primero que te la posible soluciones plantearla no hay un equipo porque el presidente no permite tiene asesores popis esa es la verdad popis y no van amiguitos yo no quiero un gobierno de amiguitos louis 14 louis 16 louis 18 como se o el emperador sin de china tenía 13 o 14 asesores los llamaba uno por uno levántame fulano y tráemelo para acá y ven el buscado dime que tú crees de esto pa 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 a bien vete tráeme el otro no lo juntaba quería oír las opiniones de cada uno independiente individual y de ahí esos emperadores sacaban un sedazo los gringos tienen un estudio que ellos hacen en la fuerza armada que se llama la maestría que yo la hice ellos tienen un ejercicio de una semana de manejo de crisis se lo estoy dejando caer a Luis para que traiga ese equipo que se lo pida al MAC a la misión militar de de Estados Unidos en República Dominicana para que todos los funcionarios vayan y hagan ese ejercicio de crisis de manejo de crisis esta crisis no la saben manejar vamos a cerrar la frontera pero tú estás afectando a tu pueblo también y tu pueblo ha sido y sufre ha sufrido el problema del tiano o y todos los negociantes que venden por ejemplo de moca los huevos de moca perdidos ya están pudriendo me dicen yo no creo eso un huevo dura mucho están ofertando ahora barato barato pero oye me estoy hablando con el corazón presidente no golpea a tu pueblo esto es la decisión rápida vamos a ir estoy esperando de que una bravaconada en vez de bravaconada señor presidente es una patochada usted se lo dice un individuo que estudia pero general perdón yo veo la diferencia entre los dos discursos que hizo Luis Abinader primero cuando le anuncia la frontera que era el pato macho y luego veo el que hizo el lunes en la noche donde como comienza a echar atrás y comienza a decir que el gobierno de Haití no tiene las posibilidades que hay personas atentidas que tú crees que pasó hoy Oscar Rosa Dominicano ¿sabes que pasó? una llamada oye ¿qué pasa? usted tiene que abrir eso rápido no yo no la voy a abrir yo le salía de frente usted dura una semana y va a tener que abrir eso sin hablar con los gringos porque nosotros tenemos la experiencia viva de lo que son las llamadas internacionales que le pregunten a Danilo no ahí mismo te lo voy a dejar mire mire el caso particular ese caso dominicanos aprendan esto oigan hay un individuo que todos los dominicanos todos en un 95% quieren la cabeza de él yo no lo conozco repito yo no lo conozco Roberto Álvarez el que es canciller es el individuo que más sabe de diplomacia en nuestro país repito lo que estoy diciendo porque mis agentes espías que yo tengo me informaron Mr. Álvarez Mr. Álvarez ese señor con ese intrínculo del lobby tanto de Washington tanto de la OEA como ningún dominicano ese señor con experiencia le voy a dar el dato creo que en el año 1974 76 por ahí yo era un musolvete amante de las artes marciales yo practicaba Goyo Río y viene y traen a Bruce Lee a nuestro país ustedes saben quien era el edecán de Bruce Lee Roberto Álvarez beban de mi fuente pero eso no es Luis tiene a ese hombre ahí en la cancillería porque porque es el mejor lobista que hay en nuestro país con los gringos con la ONU y Washington ejemplo comenzó el problema de la reelección de Danilo para para que vamos a arreglar había uno pechito que Dios lo tenga en gloria comenzó a moverse brincar y cuadrar todo lo que se hace en el senado a comprar todos los diputados a comprar todos los senadores y yo me voy a elegir yo voy a ser presidente otra vez el hombre del maletín bien ya todo estaba cuadrado ese hombre el equipo de Luis le llegó o eran amigos no sé y comenzó a él a trabajar con con los gringos lo llevan repito lo llevan a donde Pompeo a él a Roberto y ese hombre que le explica a Pompeo lo que está pasando en el país y todos los PRMistas quieren que lo saquen ahí no ustedes le deben los puestos que tienen hoy en el PRM a ese hombre a Roberto Álvarez repito lo que estoy diciendo él fue el que ganó la elección porque ese fue que entró en contacto y Pompeo fue ante Donald Trump y ustedes saben como es Donald Trump que un hombre viene what y cuando le explicaron what that's not possible that's it tell him lo voy a decir en español imposible no se puede releír llama a Pompeo y clávalo entonces hicieron otro la marra ya había una llamada de Reynaldo al presidente el presidente ya está todo listo pero ya habían llamado a Danilo le habían dicho usted no puede ir Pompeo hey forget about entonces no 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 mira como habla Danilo deja eso así pero mire deja eso así ya 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 oye ese Roberto Álvarez para que sepa el pueblo dominicano hasta donde yo llego y como yo sé eso pero que me demienta Luis ahora ahora eso pasó Danilo no fue y esto pues remita que tienen puesto que están ganando muchos cuartos cuatrocientos mil mucho mucho dinero mucho cambiaron el look cambiaron la querida ya todo la querida la cambió no le puse la querida entonces yo le pregunto y porque usted quiere en la cabeza de ese hombre el trabajo que ustedes tienen el puesto que ustedes tienen son funcionarios del gobierno es por él él fue el que se él fue el que le llegó a Donald Trump él le llegó a Pompeo pero mande mi fuente Luis demienteme general entonces eso no se puede repetir ahora de cara a las elecciones del 24 no porque no son las mismas condiciones no son las mismas condiciones y y Abinader no tiene impedimento ahora mismo en aquel entonces había un impedimento constitucional y Donald Trump dijo no 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 that's not possible oye la palabra cuando esa fue that's not possible stop that para eso y Donald Trump no juega oye a mí me han criticado porque yo he dicho que el presidente Luis Abinader tiene que tener interlocutores y que nosotros deberíamos desde el primer año de Abinader buscar gente para introducirla en Haití para hablar con la jefe con los jefes de banda Jimmy Cherisier todo todo toda la banda barbecue no no es el mismo Jimmy Cherisier todo que es el líder que lo que el líder apoyado y amparado por todo dinero arma y todo por los empresarios haitianos vamos a hablar claro hay que hablar con esa gente a mí me agarraron usted es loco general cómo van a morar con delincuentes que se yo que yo no le contesté en los chat ni nada de eso me pongo a un enfrentamiento banal y ahora utilizo el escenario de ustedes de oportunidad perdón perdón dame un dominio utilizo el escenario de ustedes de oportunidad ¿sabes por qué? ¿qué hizo Mapo Pedro? ¿qué hizo Donald Trump? se fueron a Guatar ¿y con quién se juntaron? con los talibanes con terroristas que dicen que dicen las leyes que no se pueden hacer negocios con terroristas no vamos a hacer vamos a aceptarnos con ellos ¿y con Irán acaban de hacer grita de cambio de prisioneros? espérense y hablaron con los talibanes y de ahí partió que 21 años de invasión y muertos más de 5 mil muchachos jóvenes norteamericanos muertos en la guerra de Irak y Afganistán y entonces el beneficio lo tuvo ¿quién? Biden pero fue un tollo la retirada ¿eh? fue un desastre pues no planearon la retirada de Afganistán pero yo le digo y no diga que no se puede hablar con delincuentes y con terroristas ¿eh? Luis no se puede entonces no tenemos ¿cuántos espías nosotros tenemos de nosotros? yo sé de eso en Haití yo estoy seguro que la fuerza armada entera nuestra yo la conozco no tienen cuatro espías adentro ahí para que no informen a nosotros ¿qué es lo que se está moviendo ahí? no lo tienen ahora yo te puedo asegurar que si yo hubiese sido el jefe de Andení yo tuviera por lo menos doscientas gente informándome a mí todo día a día todo lo que se mueve si fuera el Mossad tuviera dos mil el Mossad y el Mossad tuviera dos mil judíos israelitas metidos en Haití pero no es la chécha el día a día nosotros nosotros funcionamos como Estado el día a día nosotros no hay ninguna planificación hoy en día la 27 de febrero te voy a dar un ejemplo en la hora pico eso se llena en un tapón hasta las nueve de la noche casi desde las seis y media de la mañana planearon han planeado desagüe han hecho elevado sobre elevado como en Taiwán yo estuve en Taiwán tres años y cuatro meses autopista elevado pero autopista también y desagüe por arriba y por abajo no piensan lo que le falta al dominicano es la chécha pero no la chécha que tú vuelo muchachito esto pobre bebiendo el teteo ya eso se perdió y los pensantes los líderes de nuestro país no están en eso porque también me ven están en lo mismo que los muchachones y que le gusta y le encanta a esos ricos blanquitos una negrita con el futillo puloso haitiana que dice racita racita de qué racita de qué pues yo lo he visto yo conozapit es un pobrecito en Pedernales después de ti ahí van a comprar perfume y todo ahí es que pasan las patanas de la cementera de Luis que está en Aswa en un área prohibida que se le dio Hipólito al papá que me digan que no o sométeme a Luis pero sométeme aquí que lo estoy diciendo aquí en la aburrida edición es de aquí ahora esa cementera es ilegal pero él utiliza qué Pedernales para entrar eso y por qué 15 días antes repito 15 días antes de cerrar la frontera él cerró a a este Carrizal que está ahí lo cerró y yo pregunto por qué lo cerrar antes ah para que no se vayan cemento por ahí y le bloqueen porque un negocio de interés que hay en esa frontera pero no de los cuales de que yo no de que dejarnos pasar no es de los poderosos de nuestro país Pepín Corripio también yo te lo menciono los Bonetti los Bicini eh son todos esos ricos poderosos coludidos amigos del empresario haitiano que viven en Petio Mil ¿por qué la banda de Haití nos agarran y dicen vamos para Petio Mil hay que tú saber que ellos son los que pagan a los de la banda los líderes porque si hubiera una una vocación de decir pero acá vamos a cambiar esto como hicieron como hicieron en 1804 1806 Jean-Jacques de Salinas Alexander Petión Henry Christopher se le llevaron la cabeza a todos los blancos abusadores porque esa es la verdad abusadores esclavos trajeron traiendole de África en un galeón el tiempo y le enferman y una cubeta para defecar y mía y mujeres y hombres y niños esa gente ha sufrido pero los dominicanos no quieren eso para atrás yo si lo veo mire ahora lo que está pasando en África se están sacudiendo uno a uno esos países del yugo de las potencias occidentales de los europeos de Francia usted considera que la autoridad para Kenia dirigir la fuerza pero parece como que todo el mundo se está echando para atrás o sea existe una solución de ese tipo o sea de llevar un grupo de soldados y policías o debe haber un o una ocupación militar como usted presenta por 10 años o tiene que haber en Haití necesariamente una solución violenta a la problemática interna debe haber una intervención de 10 años repito el número y la fe militar para organizar el país porque ya tenemos la experiencia de 2004 a 2014 creo que fue la ministra fracaso total desorden y yo te puedo decir que tenemos que organizar el caballo no podemos seguir así entonces no hay forma ya repito no hay forma entonces Luis sale trae a los kenianos él hizo eso esa iniciativa y aparece que le buscaron un lobby con William el presidente de Kenia y yo le pregunto a ustedes y ellos han podido controlar Somalia Estopía que tienen problemas que tienen refugiados allá de Estopía y de Somalia no lo han hecho y tú crees que mil mil hombres va oye mil hombres va a controlar toda esa banda porque no es eso oye lo primero el terreno de cada contén de cada callejón de cada la banda lo conoce los kenianos no hay forma de controlar mil hombres eso es imposible eso es imposible eso es imposible lo digo yo ahora a mi modo trajeron los kenianos para cuando hagan los campos de refugiados darle los campos de refugiados en república dominicana para que los kenianos lo controlen eso oye yo yéndome adelante de la carreta porque yo no soy improvisado no ay pero mira mil o si mil pueden controlar controlar los campos de refugiados los campos dos tres o cuatro campos de refugiados mil o si pero no para meterlo en Haití se lo van como hay con yuca allá adentro pero usted cree que el dominicana va a permitir eso que siempre se ha hablado de los refugiados y se ha refutado eso eso está dentro doña Rossi dígame I'm gonna hand grab the phone I'm gonna call the president of the dominicana republic a Benader a Benader let let the things going on hecho tiene que hacerlo hecho está tiene que hacerlo los campos es así que se resolvió la misma cosa entonces que me diga que no está muy contento que Biden dijo eso que si yo que ay que bueno que Biden se metiera y ya dijo pero a pesar de todo eso para mandar tropas para la república dominicana tiene que pasar por el consejo de seguridad de las naciones unidas y las naciones unidas hay cinco miembros que son permanentes China Francia Inglaterra Estados Unidos me falta uno Rusia Rusia son cinco ya los chinos el embajador chino ayer dijo que no que China no no va a permitir eso ahora si lo hacen que no tenga que pasar por las naciones unidas que lo tenga que pasar por la fuerza lo hace pero va a agravar la situación ¿sabe por qué? porque cualquier cosa que pase ahí ya se cargo el estado que dio su tropa para que como Kenia Kenia quiere por eso tiene que pasar por las naciones unidas y ¿quién lo va a vetar? estoy seguro que los chinos que tienen interés ya en en Haití porque aquí la gente no entiende Haití es un país extremadamente rico colbato que la tecnología te punta hoy en día diamante cobre oro y cuidarse el petróleo cuidarse el petróleo titanio para los aviones de sexta generación la gente no sabe eso y por qué están los Clinton metidos estoy hablando con nombres los Clinton metidos en el oro de eso de los haitianos porque quieren agua que extraño es para regalar rigolas matica es para la minería que quieren agua es yo solo que están metidos ahí también o sea la dimensión de las cosas no es así pero no me hagan tanta mueca por favor yo cuando veo yo me río me sorrío ahora el único error decía Dottoyevsky un gran escritor ruso mientras más leo mientras más estudio más sufro lo debo ahí general entonces ok la la dejé sin el consejo de seguridad porque lo habíamos analizado la dejé sin aire el consejo de seguridad lo habíamos analizado esta mañana el consejo de seguridad de las Naciones Unidas tiene que dar su su ok para esta fuerza interior interno en Haití ya usted explicó esa parte ya usted lo explicó pero entonces dice la ONU dice la organización de las Naciones Unidas que irían sin la bandera de la ONU o sea entonces yo quiero que usted me explique eso porque yo dije no entiendo eso es una invasión oígame eso es contraproducente que las Naciones Unidas se eche a un lado y permita eso oye bien por los nevayetos y los rusos y los chinos van a salir y van a heritar ah pues también ustedes lo hacen yo voy a mandar mi tropa hasta allá también oye el lío por los nevayetos lo mismo que hicieron en Siria los rusos tenían permisos de al-shah tenían una base de de mantenimiento de submarinos y barcos dos y los gringos se metieron entonces los rusos se metieron también y se enfrentaron casi casi tuvieron un conflicto ahí y están ahí todavía están los rusos y los gringos en Siria imagínate en ese paisito por eso es que yo digo que nosotros estamos dominicanos al borde de un conflicto de magnitud de la lucha por esa isla que es estratégica la villa del cinturón de todas las islitas que hay para entrar a a a América Latina y yo le pregunto y si eso se hace sin la novencia de la ONU donde va a quedar la ONU que me diga si usted presidente permite usted que habla de democracia que en nuestro país se haya utilizado los aeropuertos todo como van a quedar porque la ONU no es la máxima institución del gobierno de 195 países repito que están legalizados por ahí cuatro o cinco más todavía que no que no son países pero dicen que dicen ellos que son países 195 países y nosotros pertenecemos a la ONU usted no estaba en la ONU hablando ay que bonito usted habló eso le contó ahí a un hombre que fue hay dos hombres que se han sacudido para mí la ONU el primero fue Nikita Khrushchev que se quitó un zapato y dio un hombre de guerra de armas a tomar en la segunda guerra y dio por todo lo que estaba pasando en la ONU hizo eso para otro hombre que fue ahí y habló y eso le contó la vida Francia lo mató porque quería organizar África quería crear un banco para los africanos Mohamed Gaddafi pero dígame que no como dio el golpe de estado porque lo dio es una historia bellísima el ministro de energía en Libia sabe quien era un gringo y él estaba estudiando y fue a ser el estado mayor en Inglaterra él Gaddafi siendo mayor y entró a un casino y encontró a ese ministerio ese jefe del ministerio de Libia jugando 200 millones de dólares y él parado y él fue con un compañero y le vámonos vámonos ya no yo no me voy yo quiero verlo perdió esa noche bebando en mi fuente ese era Gaddafi general el tiempo se nos ha terminado lamentablemente pero queremos que usted nos deje nos deje con un mensaje que usted cree que va a pasar hoy en la ONU con el discurso del presidente de la República Dominicana Luisa Benader que será a las 3 de la tarde vamos a irlo yo no tengo una bola de cristal pero hablará sobre ti hablará sobre ti es vital a repetir lo mismo que ya lo mismo todo háblame de soluciones plantearle a ellos yo lo que quiero que el presidente le plantea una propuesta a una propuesta mire señores aquí se puede hacer esto 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 pero él no se debe asesorar Luis tiene el problema más que otra cosa que él no se preparó para asumir el estado yo quiero ser presidente pero no se preparó no conoce el estado dominicano incluyendo el ministro de de la presidencia Paliza por ejemplo que él en Cachachander ese muchacho a los 15 días de asumir el ministro de la presidencia dijo yo no sabía que el estado dominicano era tan grande oye no conocía el estado dominicano pero eso está en la presa ustedes lo pueden buscar para que ustedes vean la improvisación es un gobierno de improvisación pero lamentablemente señores dominicano es dominicano ya que estamos terminando esto yo tengo que decir esto para crear conciencia al pueblo dominicano para que sigan eligiendo presidente así improvisados ricos millonarios y tienen cuartos para ser presidentes yo los felicito yo los felicito a todos ellos a todos a toda la mafia que hay en el país empresarial criolla yo los felicito gracias por la invitación gracias a usted por haber dedicado su tiempo para estar aquí con nosotros nos dejó sin preguntas generalmente nosotros preguntamos mucho pero le dejamos como usted dice para beber de su fuente para beber de su fuente nosotros no estábamos percibiendo la profundidad del problema bueno y usted nos ha abierto y hemos quedado con la boca abierta gracias gracias general gracias placer 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 y nos mantenemos siempre en comunicación porque esa fuente siempre hay que mantenerla activa con nosotros se le está gastando el agua no 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 miren yo he durado un poquito de tiempo aquí yo vine por una situación de salud voy a durar un poco de tiempo aquí así que cuando ustedes me necesiten van a suscitar muchos casos ahora particularmente yo estaré a las órdenes para venir y edificar al pueblo dominicano a esa diáspora dominicana y dominicano tan vilipendiada tan maltratada para decir las cosas que están sucediendo en nuestro país estoy seguro dominicanos y dominicanas y ustedes que ustedes no han oído a nadie hablarle en blanco y negro como yo le he hablado eso es cierto a nadie definitivo señores y gracias una vez más al general la invitación ya ustedes saben otro día va a estar aquí con nosotros y a ustedes la invitación para que mañana esté nueva vez con nosotros en otro levántate nueva york que hacen feliz resto del día lo que nos vemos un saludo es un saludo es un saludo york